El Misteriolimpia de Las Vegas es sin duda ninguna el evento más prestigioso de nuestro deporte, además de ser lógicamente el fin de semana más esperado del año. En ese evento, pues desde sus comienzos se han dado cita los mejores culturistas del mundo, ha sido el escenario de algunos de los duelos más épicos de la historia de nuestro deporte. Es el evento que ha marcado tendencia en nuestro deporte en cuanto al tipo de físico que se buscaba en cada época. Y como digo, pues en definitiva es el evento del que se habla, es el evento por el que rige la historia del culturismo. El campeón de ese evento, pues ya automáticamente se convierte en leyenda. Y bueno, como digo, empezó en el año 1965 como una apuesta casi desesperada de los hermanos Wither por salvar su imperio. Una historia que mucha gente no conoce y ya que se está acercando las fechas de la Olimpia de este año, pues vamos a dedicarle un vídeo a este prestigioso evento, a cubrir su historia, para que todos aquellos que no la conozcáis, pues la podáis conocer. Y todos aquellos que la conozcáis, pues bueno, la podáis refrescar o paséis un buen rato viendo fotos de la época, escuchando la historia. Así que bueno, sin nada más que decir, vamos con el vídeo. Todo esto de la Olimpia, pues fue creado por dos hermanos, como ya he dicho. Y para realmente entender lo que es el Olimpia, cómo ha llegado a ser lo que es a día de hoy, pues tenemos que un poquito cubrir su historia, cómo ellos llegaron a ser lo que fueron. Y entonces, pues vamos a cubrirlo simplemente rápidamente todo lo que hicieron. Nacieron en los años 20 en Montreal, en Canadá, Joe y Ben Wither. Y desde muy jóvenes, pues les llamó la atención el mundo de las pesas y deciden, pues, dedicarse a ello. Y la manera que decidieron hacerlo, pues fue creando una revista llamada York Physique, en el año 1940. Con el tiempo fueron creando más cosas, una marca de pesas Wither. Se metieron en la organización de campeonatos, que ya estaba llevada por una federación que ya hemos mencionado en otros vídeos, como es la AU, o Asociación Atlética Mater. Y bueno, pues en la época sí que los eventos de culturismo estaban ligados también a los eventos de levantamiento de peso, halterofilia, etcétera. Y se van metiendo poco a poco en la federación. Y bueno, pues como le iba tan bien con su primera revista, ve que hay un auge muy grande en el culturismo, en la cultura de gimnasios, cultura física, etcétera. Y decide crear otra revista llamada Muscle Power, que es otro grandísimo éxito. Y muy rápidamente, pues ven que las imprentas canadienses se les están quedando pequeñas, con lo cual viajan a Nueva York. Y tienen una reunión con la imprenta más grande de aquella época, llamada American News. Y pues consiguen que esa imprenta les distribuya a las revistas, lo que les suponía unos 50.000 ejemplares al mes, lo cual en la época era disparatado, era una locura. Y el imperio de Wither, pues ya en ese momento, lógicamente, se convierte en una realidad. Con revistas no solo de culturismo, en poco tiempo ya tenían revistas de boxeo, de béisbol, de safari, de baloncesto, en fin, de todo lo que pillaban. Y sí que tras varios encontronazos con los jefes de la AAU, en el año 46 toman la decisión de crear su propia federación, la Federación Internacional de Culturismo, más conocida como la IFBB. Y Ben es quien se centra más en la federación, mientras que Joe se centra más en el tema de las revistas. Y sí que 11 años después, en el año 57, la empresa que hemos mencionado ya, American News, la distribuidora de Wither, cae en bancarrota y la distribución de todo el imperio Wither, pues desgraciadamente pasa de unos 2 millones de ejemplares al mes, entre todas sus revistas, a cero. Con lo cual el imperio de Wither prácticamente desaparece de la noche a la mañana y toca reinventarse. El imperio editorial de los Wither, entonces como decimos, pues colapsa casi completamente. Y digo casi porque colapsan todas las revistas que hemos dicho así secundarias, de béisbol, de otros deportes, pero las de Culturismo sí que las continúan. La federación también continúa, lógicamente, no tiene nada que ver con el tema de las revistas. Ben estaba llevando la federación desde Montreal. Y Joe, pues como he dicho, continúa con las revistas de Culturismo. A día de hoy lo miramos y parece una locura, pero es una cosa que hizo increíblemente valiente. No tenía dinero para pagar a otros colaboradores, con lo cual él escribía todos los artículos de la revista, los firmaba con distintos nombres, con seudónimos, para parecer que tenía personal en la revista, cuando realmente era todo él. Y como no tenía tampoco dinero para pagar modelos, pues todas las fotos de la revista era su mujer, que era Betty Wither ya en la época, y bueno, pues le ponían distintas pelucas, la maquillaban de distintas formas para que pareciese personas distintas. Y poco a poco, aunque parezca increíble, pues consigue salvar el imperio. Y pues realmente sin saber cómo, crea entonces su empresa de nutrición deportiva Wither, con lo cual el imperio poco a poco va volviendo a caminar, publicita su marca de nutrición en sus revistas, lógicamente. Y como he mencionado, a todo esto, pues su hermano Ben sí que había continuado expandiendo la IFBB, la Federación de Culturismo, viajando para buscar atletas, pero sí que se había empeorado mucho la tensión que había entre la AAU y la IFBB. La AAU tenía también una revista llamada Strength and Health, a través de la cual pues insultaban a los hermanos Wither, insultaban a la IFBB, les llamaban de todo, judíos, en fin, de todo. Y esto, de hecho, lo podéis ver en la película de los hermanos Wither, que se llama Bigger. Y los hermanos Wither, pues se defendían como podían. Es cierto que no insultaban de manera tan flagrante como los de la AAU, pero bueno, se defendían también como podían, como digo. Y la tensión va en aumento. Y en la época, pues también empieza otra federación llamada NAVA, que celebraba en Londres el Mister Universo, un evento que ya muy rápidamente se convirtió en un evento muy prestigioso. Pero, pues los hermanos Wither se dan cuenta de que hay demasiados eventos en aquella época que dicen ser el evento más prestigioso del mundo, en el que realmente se descubre al mejor culturista del mundo, y deciden, pues, tratar de buscar una solución a este problema, de manera que crear un evento en la IFBB, al que vayan los mejores culturistas del mundo, sin importar federación, sin importar nacionalidad, sin importar nada, y realmente, pues, ver quién es el mejor del mundo. Y tienen esa idea, como digo. Y en una cena, en el año 64, ya casi estamos en el año que se inauguró la Olimpia, lo comentan en una cena, una cena a la que invitaron a Larry Scott, que ya estaba a punto de retirarse de la competición, ya había ganado todo lo que había, pero no había más que hacer. O sea, en el culturismo ganabas el Mister Universo, ganabas los títulos que había y ya no había más que hacer, ya revalidarlo no tenía mucho sentido. Entonces se iba a retirar, y los hermanos Wither, pues, le invitan a cenar para convencerle de que vaya a competir a su evento inaugural, todavía no tenían un nombre, pero a su evento inaugural, evento en el que querían determinar realmente el mejor culturista del mundo, y le convencen, y Larry Scott en un momento determinado, y esta escena la tenéis también en la película Bigger, que, bueno, seguramente no fuese tan bonita la escena, pero bueno, había una cerveza en la época, que eso sí que es cierto, llamada Olimpia, Joe estaba tomando una cerveza llamada Olimpia, y pues automáticamente se dijo que el evento se llamase el Mister Olimpia, y el resto, pues, es historia. El Mister Olimpia inaugural, pues, se celebra, como ya hemos dicho, en el año 65, con Larry Scott, porque le consiguieron convencer, también compitieron Harold Poole, Earl Maniard, y como todos sabéis, pues, ganó Larry Scott, el Mister Olimpia inaugural, y en ese momento, a la vez que Larry Scott ganaba, pues, un joven, un muy joven cubano, salía indignado de competir en la AU, federación que ya hemos mencionado, siempre rodeada de mucha controversia, pues, ese jovencito cubano descubre la IFB, compite en el Mister World, y clasifica para el Olimpia del año 66, el segundo Mister Olimpia de la Historia, celebrado también como el primero en Brooklyn, y ese jovencito, pues, no era otro que Sergio Oliva, alguien llamado a ser posiblemente el primer gran Mister Olimpia de la Historia, o el primero en realmente cambiar paradigmas en lo que era el culturismo en la época, y el Mister Olimpia del año 66, como he dicho, se vuelve a celebrar en Brooklyn, y Larry Scott revalida su título, vuelve a abatir a Harold Poole, vuelve a abatir a Chuck Sipes, Sergio queda cuarto, y tras esa victoria, pues, Larry se retira en el escenario, pone punto y final a una carrera excepcional, y, bueno, pues, en la época, sí que es cierto que al Mister Olimpia se le veía como un evento menor, en el sentido de que, bueno, las críticas decían que al Mister Olimpia, a la IFBB en general, iban deportistas que ya venían rebotados de otras federaciones, o que ya eran muy veteranos, y en otras federaciones a lo mejor no eran competitivas, competitivos, o sea, que venían básicamente, pues, perros viejos ya a competir a la IFBB, y, bueno, pues, sí que es cierto que en el año 66, pues, era algo que se podía decir, y, pues, seguramente era cierto, Larry Scott, ya hemos dicho, venía a la IFBB pensando retirarse, después de haberlo ganado todo en otras federaciones, pero, en el año 67, como ya he dicho, pues, empieza a cambiar ese paradigma, esa opinión que se tenía de que la IFBB era un lugar al que venían culturistas mayores, cambia, porque, bueno, pues, como ya hemos dicho, Sergio Oliva aparece, Sergio Oliva viene de la nada, no es un culturista mayor que viniese de otra federación, y, bueno, pues, gana el Mister Olimpia del año 67, lo gana durante los próximos tres años, y, sobre todo, presenta un físico de un nivel estético, estructural, que no se había visto en ninguna otra federación, y, bueno, pues, eso, lógicamente, ayuda a que la IFBB comience a tener un prestigio, comience a tener un nombre, y comience a tener a estrellas propias. Y algo muy inteligente que hicieron los hermanos Wither, a raíz de esto, o incluso en los años anteriores ya habían empezado, era viajar por el mundo en busca de estrellas, en busca de grandes promesas del culturismo que nadie conociese, que pudiesen ellos traer, y que esos culturistas hiciesen su carrera en la IFBB. Y el próximo gran culturista, después de Sergio Oliva, pues, llega a la IFBB en el año 1969, es un chavalito llegado de Austria, de 21 años, y ese joven, pues, bueno, se llamaba Arnold Schwarzenegger, había ganado ya el Campeonato de Europa, había ganado ya el Mister Universo Nava, y, lógicamente, pues, hombre, los Wither veían en él una oportunidad muy grande, veían en él realmente el posible futuro del culturismo, y deciden llevárselo a California, donde ya estaban establecidos, llevárselo a la IFBB, y tanto era la fe que tenían en él que deciden hacerse cargo de todo, le pagan la casa, le pagan la comida, le pagan todos sus gastos, y Arnold debuta en el año 69, en el Olimpia, tras haber ganado dos eventos de la IFBB, y en su primer Olimpia, pues, se da realmente uno de los primeros grandes duelos en la historia del culturismo, en la historia de la Olimpia, que es el Sergio Oliva versus Arnold Schwarzenegger, que, bueno, como todos sabemos, en el año 69 se resuelve con Sergio ganando, ganando su tercer título, y Arnold, pues, queda segundo, es cierto que era un Arnold todavía muy lejano de lo que sería en años posteriores, pero, como ya hemos dicho, poco a poco, veis que la IFBB se va realmente creando un plantel de estrellas, un plantel de culturistas que otras federaciones no tenían, sacados de todo el mundo, no son todos americanos, uno es cubano, otro es austríaco, otros serán de donde sean, el caso es que, poco a poco, pues, realmente se va viendo que los mejores, sean de donde sean, sean de la edad que sean, compiten en la IFBB, compiten en el Mister Olimpia, y ese primer gran duelo, pues, ayuda muchísimo a que la imagen del Mister Olimpia vaya mejorando y se disipe totalmente la opinión que hemos dicho de que era un lugar al que venían a retirarse los culturistas mayores. Y posiblemente, o bueno, no posiblemente, sino seguro, la mayor extensión del Olimpia en la historia se dio en los años inmediatamente siguientes a ese duelo entre Sergio y Arnold, en los años en los que Arnold dominó completamente el culturismo, desde el año 70 hasta el año 75 que se retiró, Sergio Oliva desapareció prácticamente de la ecuación. Si queréis saber un poco más de la historia de Sergio, tenemos un vídeo que le hemos dedicado, que lo podéis ver perfectamente y allí sabréis un poco lo que le pasó en los años 70 y por qué no volvió a dar tanta guerra. Pero vamos, Arnold se establece como la figura del culturismo que los hermanos Wither habían pensado que podía llegar a ser. En el año 70, como digo, gana su primer título y realmente, pues, ya empieza a establecerse la imagen del culturismo que a día de hoy conocemos como la edad de oro del culturismo impulsado por revistas nuevas de Joe como Muscle Builder, Muscle & Fitness, Mr. America, muchas más que van llegando y en estas revistas, pues, bueno, todos lo sabéis, se crea una imagen del culturismo que consigue pues que a día de hoy nos sigamos refiriendo a ella como la edad de oro gracias a una perfecta mezcla de ingredientes como son las playas soleadas de California, la aparición y descubrimiento de aún más culturistas que a día de hoy son legendarios como puede ser Franco Columbo, Frank Shane, Lou Ferrigno, Seth Nubret, Dave Draper, Ed Corny y un muy largo etcétera y la imagen del culturismo pues como un deporte de grupo o un deporte así de hacer de pandilla entre amigos en el que todos eran realmente grandes estrellas, se ponía la imagen de que entrenaban siempre juntos, de que eran súper amigos y el resto del tiempo pues que lo pasaban en la playa con modelos a saber si realmente eso tenía algo que ver con la realidad pero bueno, es lo que se reflejaba en las revistas y ayudó muchísimo a que el culturismo se expandiese, el estilo de vida se hizo mucho más atractivo y la expansión que tuvo el culturismo en estos años pues no ha tenido igual, ahora sí que está creciendo mucho pero en aquella época yo creo que fue una expansión brutal y esta imagen pues se llevó ya al extremo en la película Pumping Iron que consiguió terminar de hacer dos cosas que fue lanzar a Arnold al estrellato y hacer del Olimpia un evento del más alto prestigio mundial y una vez conseguido el crear esa imagen del culturismo el atraer a más gente al mundillo y conseguir que atletas internacionales hagan carrera en la IFBB y en el Olimpia pues el resto realmente es historia a Arnold le suceden inmediatamente después grandes campeones como son Franco Columbo y Frank Shane a ambos les hemos dedicado vídeos que podéis ver en el canal y poco a poco pues se van estableciendo nuevos culturistas que hacen carrera de la IFBB la IFBB esto pues hace que se establezca como la federación por excelencia culturistas como Mike Menzer como Tom Plats como Robbie Robinson como Albert Beckles como Dani Padilla como Chris Dickerson como Samir Banut y de nuevo un muy largo etcétera pero el próximo atleta en marcar un antes y un después similar al que marcó Arnold pues es Lee Haney que llega unos añitos después le hemos dedicado también un vídeo que tenéis en el canal para conocer su vida su carrera su historia y bueno pues Lee Haney comienza a ganar en el año 84 y no es que gane sino es que domina hasta el año 91 bate el récord de Arnold por un título Arnold ganó 7 Lee gana 8 y se convierte en el momento pues en el mejor de la historia inmediatamente después de Lee pues le toma al testigo cuando otro joven llamado a convertirse en ultra leyenda que es Dorian Yates le toma el testigo como digo en el año 92 Dorian también como todos los Mister Olimpias por lo general por lo menos de la época supone un antes y un después en cuanto al tamaño en cuanto a la calidad en cuanto a la condición en cuanto a la dureza gana durante 6 años hasta el año 97 inmediatamente tras él como veis el culturismo en el Mister Olimpia pues por lo general siempre ha estado dominado siempre ha habido grandes campeones que han tenido pues victorias de muchos años y como digo inmediatamente tras Dorian viene otro jovencito llamado a convertirse ya no en leyenda sino en icono o no sé como lo queráis llamar que es Ronnie Coleman gana por primera vez en el año 98 hasta el año 2005 gana 8 títulos al igual que Lijani con lo cual empata a Lee en el récord de 8 y Ronnie pues lleva una vez más el cambio que había presentado Dorian de un tamaño extremo con una condición extrema lo lleva al próximo nivel y realmente pues es cuando empiezan a verse físicos monstruosos físicos enormes con una condición muy buena y lógicamente pues con todos estos grandísimos campeones con todos estos iconos del deporte que marcaron tendencia que marcaron época pues la IFB porque sí por narices se tuvo que convertir en la federación por excelencia como ya he dicho en la federación a la que todo el mundo quería ir el Mister Olimpia se convierte en el sueño de todo culturista y básicamente pues la IFB el Mister Olimpia se convierte en el lugar que dicta lo que los físicos de culturismo tienen que ser a Ronnie le sigue alguien que había quedado segundo contra él cuatro veces ni más ni menos alguien que había estado dando guerra mucho tiempo que había estado llamando a la puerta del título mucho tiempo ya la gente deseaba verle ganar y ya por fin en el 2006 Jake Cutler se establece como Mister Olimpia gana en el 2006 gana en el 2007 en el 2008 pierde su título ante Dexter Jackson Dexter Jackson pues solo tiene ese título durante un año ya que en el 2009 Jake Cutler hace historia vuelve de haber perdido su título con un físico completamente renovado y como digo hace historia derrota al campeón recupera su título y no solo lo gana de nuevo en 2009 sino que lo gana de nuevo también en 2010 con lo cual gana cuatro títulos en total y de nuevo pues comienza una dinastía de victorias la dinastía del último gran campeón que hemos tenido hasta la fecha de hoy que no es otro que el señor Phil Heath Phil empieza a ganar en el año 2011 gana hasta el año 2017 y Phil pues supuso yo creo un perfecto equilibrio entre tamaño condición hasta que en el año 2018 con una lesión en el estómago que todos conocemos pues Phil pierde el título ante un gran Sean Roden en paz descanse un Sean Roden que ese fue como pequeña curiosidad el primer Mister Olimpia que yo vi y en el momento que salió Sean Roden a mi me dejó muy impactado porque tenía una estética unas líneas una belleza que muy pocos en aquella alineación tenían es cierto que bueno que en el nivel de tamaño no era el más grande pero tenía otras cosas con lo cual se hizo con el título en el año 2018 por temas que no vamos a comentar no se le dejó competir en el año 2019 Phil Heath tampoco estaba en el año 2019 con lo cual había claramente una vacante para hacerse con el título una oportunidad irrepetible que Brandon Curry supo aprovechar se hizo con el Sandow en el año 2019 y en el año 2020 pues lo perdió ante un muy sorprendente Big Ramy posiblemente uno de los mejores físicos que haya presentado nunca o bueno a mi me gustaba más hace años pero bueno el 2020 le valió su físico para ganar el título ante una alineación que tenía Phil Heath Phil Heath volvió para el año 2020 es cierto que ya no era el Phil Heath que dominó el culturismo durante 7 años y Big Ramy pues como digo impresionó a todo el mundo se hizo con el título en el año 2020 lo revalidó el año pasado en el 2021 con lo cual es un dos veces Mister Olimpia y este año pues bueno está ahí a ver no sabemos lo que va a pasar posiblemente lo gane de nuevo posiblemente no yo creo que ya si lo gana de nuevo pues ya se le puede considerar un gran campeón porque yo creo que ya tres títulos es algo serio y sí que es cierto que hay muchos muchos competidores muy buenos que están detrás de él así que no sé lo que pasará pero desde luego que este año hay una alineación muy buena una alineación muy grande creo que va a ser un gran evento y simplemente eso espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado la historia del Mister Olimpia la historia de cómo los hermanos Wither revolucionaron en el culturismo perdieron todo lo revolucionaron de nuevo si lo hubiesen perdido otra vez lo hubiesen revolucionado otra vez y cómo han hecho que el Mister Olimpia pues sea de lo que más se habla en el culturismo lo que todos más ganas tenemos de ver todos los años y el evento por excelencia y como digo espero que lo hayáis disfrutado espero que hayáis aprendido algo si queréis dejadme las predicciones en los comentarios vuestras predicciones para este año si creéis que Big Ramy va a volver a ganar si creéis que va a ser otro gran campeón como los que ya hemos mencionado si creéis que no opiniones que tengáis de Mister Olimpias cualquier cosa en los comentarios suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!